Música Hola jóvenes, y les habla es Luis Arturo Maciela Zambrano, soy capacitador de la Gerecha de Transpontes y Comunicaciones. De antemano les expreso el saludo del gobernador regional Dante Mandriotti, de la región Callao, así como del gerente de Transpontes y Comunicaciones, Omar Rebollero. Hoy vamos a capacitarnos con respecto a seguridad vial, un tema que nos vincula a todos. De por sí, agradecemos al Colegio BISRUT, el centro educativo donde ustedes se encuentran, y a su directora Laura Galván Hilara, y a la directora de secundaria, Ana Rocío Sánchez, por las facilidades prestadas para poder dar esta capacitación. Para empezar, primero vamos a ver un par de videos que se han circulado en las redes sociales. Ustedes están muy pegados, como es el término que comúnmente utilizan, a estas redes. Y estos videos circularon, y todo el mundo le dio me gusta y me gusta, sin tomar responsabilidad o consecuencia de ello. Veamos el primero. Como pueden observar, en el video, subtitulan, cuando tu amiga desaparece y no sabes cómo. Obviamente se están mofando de una situación tan terrible como has ocurrido, cuando dos señoritas que son peatones han circulado por la pista, un lugar por donde no deben circular, y un vehículo lamentablemente ha terminado arrollando a una de ellas. Vayamos a ver el siguiente video que también fue viral. Esto ocurre cuando, bueno, entre familiares, van comunicándose por las redes sociales y van conduciendo un vehículo. Si ustedes van dirigiendo la comunicación, van a ver el desenlace, que esto no han visto ustedes en Face. Todos lo han visto, todos lo han compartido. Vean el desenlace. Para que se ven en cuenta y tomen conciencia de lo que pasa cuando se maneja utilizando el celular. Un dispositivo que hoy por hoy, pues, no se ha vuelto adictos y dependientes de ellos. Ahora vamos a ver la información con la cual ustedes van a poder comprender y entender qué es lo que viene ocurriendo diariamente y cuántas vidas están cobrando los accidentes de tránsito, no solo en el país, sino en el mundo. Para ello ustedes pueden participar, hacernos preguntas, cualquier inquietud. Porque es una cosa que ocurre hasta en tu barrio, frente a tu casa, cuando estás con tus amigos jugando en la calle. Paz. Vamos. Seguridad vía. El tema de los accidentes de tránsito no es una cosa que empieza ayer, la semana pasada, el año pasado. No es algo novedoso, es algo que ocurre desde hace mucho tiempo. Brigitte Scholl fue la primera víctima de accidentes de tránsito. Esto ocurrió en Londres en 1896. Tenía de apenas 44 años. Era joven. Que iba a saber que en aquella época, comunidades, pues, más precarias, iba a perder la vida. Pero veamos el diagnóstico mundial de la seguridad vial. Obviamente, esto son lesiones causadas a raíz de los accidentes de tránsito. Y por la gravedad de sus cifras, son un problema de salud pública y de desarrollo. Solo la prevención puede evitarlo. Y eso es tarea de todos. Donde todos tenemos que participar. Tanto ustedes tienen que tomar conciencia como sus padres. Los adultos, lamentablemente, en el tema de la seguridad vial, ya tenemos, pues, una conducta asentada. Pero se puede cambiar. Ustedes pueden conversar con sus padres y enseñarles. Y con lo que ustedes aprendan hoy, puede cambiar este escenario de ahora en adelante. Para evitar estas cifras. Porque cada día en el mundo mueren 3.000 personas. Mientras ustedes se levantan en la mañana, se asean, toman su desayuno, se ponen su uniforme, avistan su mochila, se desplazan a su colegio, reciben sus clases, regresan, se bañan, almuerzan, hacen tarea, juegan. Durante todas esas actividades, cuando ustedes son, pues, encantadoras, y demuestran que la vida es feliz y que no pasa nada en el mundo, 3.000 personas mueren en la calle por un accidente de tránsito. Ciento treinta y tres cada uno. Dos por minuto. Eso es lo que viene pasando en el mundo. Continúo. Esto hace que un total de 1.2 millones de personas mueren cada año. ¿Se dan cuenta de cuántas personas mueren? ¿Ustedes quisieran estar dentro de esas cifras, acaso? Tienen que ser conscientes de ello. Y aproximadamente aquellos que diríamos paradójicamente tienen la suerte de no morir y resultan heridos, llegan a ser 50 millones. Personas que quedan con heridas breves o con heridas graves, que quedan cuadratégicos, inválidos, atados a una silla de ruedas, a una muleta, a un bastón. Entonces, yo fui víctima de un accidente de tránsito en el 2007. El vehículo que al que me desfrazaba lo chocaron. Tiene puertas de campana, estuve un mes en clínica. Y hoy por hoy puedo caminar, pero caminar bajo ciertas condiciones. Tengo que mantenerme delgado, no puedo subir de 65 kilos. Porque si subo, a consecuencia del accidente, tengo al proceso de la tarea derecha e izquierda. Si subo de peso, es decir, me vuelvo a una persona obesa, tendría que usar silla de ruedas. Esas son las consecuencias. Y lo que uno tiene que tomar conciencia es de lo que te puede pasar. Avansemos. Los accidentes de tránsito son la principal causa. Esto ustedes lo han visto en las calles mil veces. Combis, autos, motos, buses, accidentados, en todos lados. Calles, girones, avenidas, carreteras, en todo el país. Y en las redes circulan estas imágenes como pan de cada día. Obviamente, los accidentes de tránsito, por su gravedad, hoy por hoy, son la segunda causa de muerte para personas que están dentro del rango de edad de ustedes. Que son entre los 5 y 29 años. Es la segunda causa por la cual ustedes pueden morir. Dios no quiera cuando salgan del colegio hacia su casa. Es cuando se despacen de su domicilio al colegio. Y es la tercera causa entre personas de 30 a 44 años. Que es mi generación, la generación de los docentes, de sus padres. Dios no quiera, ninguno de ustedes quisiera traer a su padre en un accidente de tránsito. Porque es una situación que obviamente genera una desgracia no solo a las víctimas que están implicadas en mil hechos y malas familias. Tanto del productor como de una víctima que falleció. El costo mundial por accidente de tránsito son 518 mil millones de dólares anuales. Dineros que se pierden por accidentes que ocurren y hay que ser real, de manera consciente. Porque esto ocurre cuando una persona pensante toma el volante. Un peatón pensante camina por la calle. Ese dinero podría utilizarse para solucionar muchos problemas que hay en el mundo. En primer lugar tenemos la pobreza, enfermedades u otros. Para los países en vías de desarrollo como nosotros, como el Perú, como parte de la región Sudamérica. El problema de los accidentes de tránsito para el próximo año va a ser la tercera causa de muerte y discapacidad. Las cifras nos están llevando a esa realidad. Cada 7 minutos hay un accidente de tránsito. Cada 30 minutos alguien resulta herido producto de un accidente. Y cada 3 horas una persona muere. ¿Alguno de ustedes ha sido testigo en algún momento de estos hechos? ¿Un accidente? ¿Ha visto? ¿O algún familiar de ustedes ha sido víctima de ello? ¿Ha perdido la vida? ¿Han pasado ya por ese lamentable tránsito? ¿Un familiar todo ofrecido? ¿Cuándo? ¿Habrá un poco más fuerte para escucharte compartir tu experiencia? Sí, era el chiquita que mi mamá me estaba llevando, fue la hija de tu moto. ¿Ya? Y vi un carro por detrás de una moto. O sea, te desplazabas con tu mamá con una mototaxi cuando un auto por la parte posterior chocó con ustedes. Resultaste herida, tu mamá también con golpes y sumado al susto. Me imagino que durante un tiempo no quisiste volver a subir en una mototaxi. No, no era así, ya. Me había un miedo por hoy, no me traigo. Pero igual el susto en el momento es terrible. Así es. Continuamos. Los factores principales causantes de un accidente de tránsito, es decir, por qué ocurre, el por qué de las cosas, como se diría. El alcohol y las drogas. Muchas personas piensan que tomar una, dos o tres copas y pueden manejar. Dicen, no, no pasa nada, no hay problema, estoy consciente. Un tiempo se aplicó una campaña, ¿no? El amigo elegido, ¿no? El amigo que no tomaba de grupo y él manejaba. Funcionó, pero como que ha perdido importancia. Pero es grave cuando consumes estas sustancias y tomas el volante, así como cuando las consumes y te desplazas en la calle como un teatón cuando caminas en estado de calidad. Muchas personas son atropelladas por caminar ebrias por la calle o bajo efectos de otras sustancias. Igual el exceso de velocidad. Muchas personas tienen la costumbre, ¿no? Hasta a veces reciben sacado la licencia, primera vez en el auto y se emocionan. Creo que han visto toda la saga de rápidos y curiosos y quieren ser Paul Walker y aceleran, ¿no? Sin pensar en las consecuencias que pueden generar. También está la fatiga. Hoy por hoy, pues, el ritmo de vida, las presiones, los problemas, todo lo que hacemos, las actividades, generan, pues, que el cuerpo llegue a tal nivel que ya no podamos reaccionar. Y eso también, al tomar un volante, genera un accidente de tránsito. Sobre la velocidad, hablemos de mitos y realidades. Se dice, ¿no?, que los mitos, que los límites de velocidad son indicativos. O sea, es algo que está allí, como como un fantasma, que no es una norma. Cuando lo es, el exceso de velocidad es una decisión consciente. Tú sabes cuando aceleras con el vehículo, sabes cuando con el pie estás pisando excesivamente el acelerador. Es consciente de ese acto. Justifican con, todos lo hacen. O sea, lo hace Juanito, Fulanito, todos lo podemos hacer. Es la justificación clásica. Cuando no es así, elegir exceder la velocidad pensando que tienen el control de sí incorrecto. Todos piensan, y ustedes deben saberlo por física y aéreo del curso, existe el término de energía cinética. Todo objeto que va a cierta velocidad no puede en una fracción de segundo detenerse en el mismo punto. Se va a arrastrar centímetros o metros. Y esto va a terminar causando un accidente vehicular. Evidentemente, superar el límite de velocidad de unas pocas millas no es inseguro, dicen. Por unas cuadras no puede pasar nada. Pero puede ocurrir. Se cruza un pequeño o una persona de la tercera edad o una mujer embarazada. ¿Y qué ocurre? Una desgracia. Eso es lo que puede pasar. El exceso de velocidad en realidad limita el control físico de la dirección del vehículo. Tú no puedes controlar el vehículo cuando vas a excesiva velocidad. Pierdes el control. Y habrá pasado con ustedes, en algún ejemplo, que tienen cuando no han manejado sus bicicletas. Cuando han acelerado mucho, han perdido el control de la bicicleta y al suelo. ¿Sí o no? Un raspón en la rodilla, en el codo, en el brazo, en la frente. Típico. Porque ya cuando la velocidad sobrepasa tu control, no puedes manejar. Podrán tener que tener en cuenta que cuanto más rápido, mayor es el riesgo de chocar. La responsabilidad penal. Porque todo acto que genere una consecuencia tiene una penalidad, una sanción, diríamos. Y esto en estado de edad tiene diversos. Veamos. El código penal establece, en primero, cuando la víctima fallece, el homicidio culposo. Para ello, obviamente, pues, la persona es privada de su libertad de entre cuatro a ocho años. Sumado a que la licencia de conducir es inhabilitada. Y ahí se generan, pues, dos desgracias. Además de la víctima que fallece, ambas familias se ven envueltas, pues, en una desgracia que perjudica. Unos tienen a un familiar que ha muerto y otros tienen a un familiar en prisión. Nadie quisiera pasar por eso. También existen cuando hay lesiones culposas. Cuando la persona, la víctima, ha resultado herida. También está entre cuatro a seis años. Y también la licencia de conducir se inhabilita. Pero también existe en el caso hablábamos cuando conducir bajo estado de libertad. Aquí es de seis meses a dos años. Sumado a que tiene que prestar servicios comunitarios que pueden fluctuar entre 52 o 104 jornadas. Además de la inhabilitación de la licencia de conducir, que es un documento que debemos recordar que si lo sacamos, debemos tenerlo y manejarlo con responsabilidad. Pero hay que tomar en cuenta, además, que manejar ebrio, un vehículo de transporte público, de carga, implica mayor responsabilidad. Por eso la pena es mayor. Y es de uno a tres años. Además de la inhabilitación de la licencia de conducir. Hay diversas modalidades de conducción o manejo. Tenemos el manejo defensivo que hoy por hoy casi todos aplican. Obviamente es la acción de conducir tratando de evitar que algo ocurra en el camino. Obviamente hay que tener en cuenta el mal proceder de otros conductores, así como el entorno. En el tráfico que hay en Lima, donde todos se le meten el carro a todos, y donde manejan estresados, con furia, eso puede ocurrir. ¿Vamos? El siguiente es el manejo distraído. Y esto, como pueden observar en la imagen, se debe, pues, en primer lugar, a la adicción o dependencia que hoy por hoy tenemos de los esbarcos. Estamos manejando y estamos pegados a las redes sociales. O si no, estamos conversando con la persona que nos acompaña en el vehículo, o estamos pendientes de la radio y la canción favorita, ¿no? Manejando y buscando la canción, cambiando el dial. Una cosa que no debe ser. Cuando estás frente a un volante, tienes que ser consciente del acto que estás haciendo y de la responsabilidad que tienes. También está el manejo agresivo. Estas imágenes las han visto en los noticieros todos los meses atrás. Concurrió en San Isidro. Este sujeto conducía su vehículo y había cometido una falta. Otro conductor le recalcó la falta que había cometido y cuál fue su reacción. Primero, improperios. Y segundo, sacar su arma de fuego para amenazar. Eso ocurre, porque hay gente que es agresiva, es imprudente, egoísta y prepotente. Eso ocurre hoy por hoy. Sigamos. Además tenemos la furia en el camino. Y es que, así como en la imagen anterior vimos que ese sujeto agresivo saca su arma y amenaza, un arma de fuego es un peligro, pero un vehículo también representa un arma. Y eso ocurre hoy por hoy, entre las convi y los buses, cuando se pelean por los pasajeros o porque uno cierra al otro y empiezan a correr de arena. Y en ese interín, el vehículo se vuelve un arma. Y es allí donde se puede producir un accidente que puede dar como resultado, pues, un accidente de tránsito con víctimas fatales que ha ocurrido, hasta con buses con escolares. Los sistemas de protección para los ocupantes. Partamos primero desde la etapa del impacto. El impacto se divide en tres. Primero, se basa en los vehículos. En la etapa inicial, cuando el choque es frontal, lateral, posterior. Es todo el daño estructural. En términos comunes que muchos dicen, ¿no? Los fierros retorcidos. ¿Cómo queda el vehículo tras el impacto? Posterior a ello está el impacto humano. ¿Cómo la ley de la física, la energía cinética, afecta en el cuerpo de ustedes por el impacto de las unidades? Y eso dependiendo de si usan o no cinturón de seguridad. Muchos de ustedes abordan un bus y en el bus no todos usan cinturón de seguridad, solo el conductor. En un choque, ¿qué puede pasar? Todos van a rebotar al interior del bus. Eso obviamente va a tener, pues, impactos internos en sus organismos. Puede haber fracturas de las costillas u otros. Lo más grave es que si las costillas se fracturan, podría afectar un órgano vital. Y eso podría costarles la vida. Podrían morir en el lugar. Podrían morir en la ambulancia siendo trasladados a un hospital o clínica. O gracias a Dios, si tienen suerte, pueden salvarse. Para ello, obviamente, existen los cinturones de seguridad, que hoy por hoy se utilizan en los vehículos y que el sistema de seguro está a la altura del estómago. Esto partió como principio desde los cinturones que usaban en forma de X para los aviones de piloto de guerra. Y como se vio que era un buen resultado del sistema de seguridad, se implementó en los vehículos, como pueden observar en las imágenes. Estos objetos obviamente permiten protección, control, supervivencia. Un cinturón de seguridad puede hacer la diferencia y puede salvar la vida. Para ello, está el tema que hablábamos hace un momento. La distracción del peatón y la dependencia del celular. Ocurre con los conductores. Lo vimos en el video viral que apareció al inicio y que ha circulado por Facebook. Pero también ocurre con ustedes. Los cinturones circulan por la calle, pegados al teléfono. Pegados. Pegados de mano, quedan sin huella digital. Y el tanto están pegados. No están fijándose quién está delante, atrás. O cruzan las líneas que al final de sin darse cuenta. Todos aquí tienen celular. Todos. Y de hecho, que cometen esa influencia. Caminos por la calle, con el teléfono, escribiendo, escribiendo, sin fijarse quién está delante, detrás, ni a su izquierda, ni a su derecha. Es una acción que deben corregir. No está mal utilizar la tecnología. Pero cuando es en exceso, todo es dañino. Continuamos. Las señales del tránsito. Vamos a ver este ámbito porque en unos segundos, nuestros compañeros de TBIAL, nos vamos a hacer una encuesta y tenemos que entender cómo son las señales. Igual vamos a dejar unos afiches para que ustedes puedan reconocer todas las señales y puedan entenderlas y comprenderlas cuando circulen por la calle. Tanto como que a todas las familias tengan mayor edad, sean conductores. Existen las informativas, que obviamente proporcionan información sobre los servicios y lugares que nos vamos a encontrar en el camino. Estas son con fondo azul, texto blanco y símbolos negros. Están también en la reglamentaria que muestran los límites, las prohibiciones de todo lo que hay en el camino. Y obviamente su violación o el infringirlas constituye una falta. Estas obviamente son geométricas y son con borde rojo, fondo blanco y letra negra. Finalmente tenemos las preventivas, que son señales que obviamente son de color amarillo y que nos advierten sobre riesgos que pueden suscitarse en el entorno. Pero además tenemos las señales horizontales, aquellas que van pintadas o adheridas a la pista, al pavimento, y que pues ordenan la circulación tanto de los vehículos como de ustedes cuando van por la calle. Una señal horizontal es el crucero peatonal. Aunque yo sé que muchos de ustedes cuando van o salen del colegio cruzan hacia la acera de frente directamente, o van hacia la esquina y lo hacen por el crucero peatonal. ¿Qué hacen la mayoría de ustedes? Respóndame, chicos. ¿Qué hacen? ¿Cruzan por el de frente o se van al crucero peatonal? ¿De frente? De frente. Imagínense que pase un vehículo. ¿Qué va a pasar? La vida les va a cambiar en un segundo. También tenemos las señales verticales, aquellas colocadas en relación al pavimento, que son placas metálicas, las que se indican casi a los bordes de la pista o al borde de la acera, no que te indican pare, alto, todas las señales que hay. Bueno, esas hay de diversos tipos, que las vemos aquí, restrictivas, preventivas, informativas en servicios de turismo, de estilo de instancia y de obra. Finalmente tenemos las señales luminosas, que son aquellas que previenen cuando hay una obra u otra acción de riesgos que se están ejerciendo cerca de donde estamos. A media cuadra de su centro educativo están haciendo una obra y hay caballetes y señales luminosas para que no circulen por esa zona, porque sería un peligro que ustedes pasen por ahí, ya que hay una zanja, hay material pesado, hay unidades de carga que pueden representar un peligro a las vidas. Bueno, ahora vamos a ver un video para que ustedes puedan comprender que nadie está libre de un accidente de tránsito. Bueno, vamos a ver un momentito y vamos a ver un video donde vamos a dar con cuenta que nadie está libre, ni una persona puede librarse de lo que pueda ocurrir en una vía, sea peatón, sea conductor, nadie puede librarse. Esto puede ocurrirle a cualquiera. Y lo vamos a ver porque estas unidades, hoy por hoy, todo el mundo las está utilizando. Observe. Esto es en independencia, es por donde circula en metropolitano las vías complementarias donde van los vehículos normales, como lo calificaríamos. Ese auto ingresa a la zona que es de circulación estrictamente en metropolitano. Cualquiera pensaría que allí ocurriría el accidente, pero no. El accidente ocurre segundos después con otro vehículo que también ingresa imprudentemente con el que ingresó segundos antes y no deja pasar al vehículo que venía de emergencia por el carril por donde circulaba en metropolitano. Y observen, ocurre en fracción de segundos. Es algo inevitable. Nadie podía prevenir que esto podía ocurrir. Observe. Se dan cuenta que nadie está libre, nadie está libre de un accidente de este tipo. Y en este caso ocurrió con un efectivo policial en una motocicleta que hoy por hoy están agotando. Por todos lados, hoy hay una fiebre de motocicletas, de motonetas, de patinetas y de bicicletas. Pero nadie toma conciencia de usar los implementos. ¿Ustedes manejan sus bicicletas utilizando cascos, coderas, rodilleras? No. Salen a lo valiente. Igual ocurre con las motos, con las motonetas, con las patinetas. Y estas cosas pueden ocurrir en las vías. Tienen que tomar conciencia de ello. Si ustedes quieren mayor información de todo esto, pueden ingresar a nuestro fanpage, que es TVAL. Pueden darle me gusta y allí pueden obtener total información sobre todo lo que viene ocurriendo con respecto a los accidentes de tránsito y lo que ocurre en las vías, tanto nacionales como en el mundo. Vamos a pasar unas encuestas para que ustedes respondan con respecto a lo que hoy han aprendido en esta capacitación que TVAL, a nombre de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones, a cargo del doctor Omar Rebolledo y de nuestro gobernador regional, Dante Mateotti, hemos llegado aquí para brindarles a ustedes. Muchas gracias por su participación. Respondan a esta encuesta firmemente, alentando a los que han obtenido en esta capacitación y a la experiencia de vida que ha tenido en las calles. Como la señorita contaba, ella ha sido víctima de un accidente en un mototaxi. Nadie está libre de esto, puedo apuremle. Muchas gracias, muchachos. Gracias. 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 Gracias.